Hola, mi nombre es Natalia Sanzur y estoy estudiando Medical Genetics en Queen Mary University of London. El problema de NCUK me ayudó bastante a acostumbrarme al método de enseñanza que hay en el Reino Unido, ya que acá el estudio es mucho más independiente y ha sido un cambio bastante drástico del colegio a la universidad. Al entrar al programa, mi objetivo era estudiar Medicina, pero esto fue cambiando durante el programa, ya que en las clases de Biología explorábamos diferentes aspectos y cuando tocamos lo que es la genética, el tema me interesó bastante. También al principio pensé que la diferencia no iba a ser mucha a lo que era el colegio, ya que estudié en un colegio británico en Perú. Sin embargo, mientras que pasaban los meses en el programa, me di cuenta que tienes que ser mucho más exigente contigo mismo, ya que tienes que familiarizarte un poco con el contenido antes de atender a las clases, porque eso te ayuda mucho más a entender lo que está pasando. También las clases son mucho más interactivas aquí y NCUK te ayuda bastante a poder ser más interactivo con los profesores y con tus compañeros. Finalmente, a todas esas personas que desean estudiar en el Reino Unido, les recomiendo que postulen a NCUK, ya que es un programa que te ayuda a obtener la base y la confianza necesaria para estudiar en el extranjero. Y además, tienen un convenio con diversas universidades, que si obtienes los requisitos necesarios, podrás entrar a la universidad que deseas. ¡Gracias!